La manifestación celebrada en la Plaza de Colón este domingo contra el uso obligatorio de la mascarilla y las medidas promovidas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus, que congregó a cerca de 3.000 personas, ha provocado reacciones entre los expertos de salud pública del país, después de no respetar la distancia de dos metros de seguridad durante su celebración. Así, desde el Sindicato de Enfermería, SADSE, han rechazado este tipo de acciones durante la pandemia. Rechazamos de forma tajante cualquier tipo de movilización o iniciativa que suponga poner en duda las hasta ahora únicas medidas que nos consta de seguridad. Y es que desde el colectivo ven esta concentración como un acto que pone en peligro al resto de la población. Siempre hay ovejitas negras en todos los rebaños y yo creo que es una falta de solidaridad con respecto al resto de ciudadanos. De esta manera, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha calificado de lamentable la actitud de los asistentes a la concentración. Parece lamentable que ese grupo de gente que se manifestó ayer lo hagan bajo esas condiciones, que eso va a traer seguro, va a traer sufrimiento, va a traer casos, va a traer alguna neumonía, traerá algún ingreso hospitalario y traerá probablemente algún ingreso en la UCI y algún muerto. Así, también en la esfera política, Díaz Ayuso ha compartido un mensaje en redes sociales tildando de irresponsable este tipo de iniciativas y ha pedido volver a la solidaridad, mientras que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ha insistido en perseguir las infracciones que se produjeron.